Y vamos a hablar de un hecho delictivo ocurrido también el fin de semana en una peluquería en el departamento de Guaymallén. Estamos hablando de que la justicia y la policía están buscando los rastros del autor de un homicidio, el de Nicolás Vargas, que tenía 22 años. Lo atacaron a balazos el sábado a las 20.30 cuando estaba en la peluquería que se ubica en San Lorenzo 1831, en Pedro Molina, en Guaymallén. Un hombre llegó en una moto al lugar, disparó varias veces sobre Vargas y huyó en el mismo vehículo. Cuando los médicos del Servicio Coordinado de Emergencias lo examinaron, constataron que había muerto en el lugar. La Fiscalía de Homicidios está tras el rastro del autor del crimen. Según fuentes policiales, el hecho habría sido motivado por una venganza. Asimismo, están buscando testigos para poder identificar al autor. Buscan entonces esclarecer un homicidio ocurrido el sábado en la tarde-noche en Pedro Molina, Guaymallén.